... Un limonero perteneciente a un jardín exterior decorado con varios gnomos. Al fondo una antigua casona, de planta baja y evidentemente de varias habitaciones y con terraza. Ahora, nos encontramos en la calle Lautaro 541, en Aedo, donde todavía el barrio comenta el espectacular procedimiento... ...efectuado en la tarde del domingo por personal de la superintendencia de seguridad. En esta casa, la casa que acabamos de mencionar, fue detenida una persona presuntamente vinculada con actividades terroristas. Todavía permanecen en el interior de la finca numerosos policías que tratan de pasar inadvertidos para el periodismo que se ha dado cita en el lugar. Las primeras versiones indicaban que habrían vivido en esta casa los padres de Mario Eduardo Firmenich. Sin embargo, eso no lo hemos podido corroborar. También, de acuerdo a lo trascendido, se habría descubierto un verdadero hospital de campaña. Ambulancias, elementos de cirugía, además de armas, proyectiles y explosivos.